bienvenidos un año más al top 10 anual de videojuegos un 2021 con numerosos retrasos pero donde podemos encontrar cosas bastante interesantes haremos mención especial de títulos que se quedan fuera del top por falta de tiempo o que no son de mi interés por algún motivo hablamos de juegos como guilty gear strife, deadloop, far cry 6, metroid dread, rachetan clan una dimensión aparte, bug for blood, psychonaut 2, forza horizon 5, sindromi tensei 5 y halo infinite entre otros antes de empezar suelo apuntar como siempre que esta es una lista hecha solo con juegos completados y de opinión personal así que os invito a que compartáis vuestra lista en los comentarios y ahora si empezamos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.